Muy buenas a todos Peñita Todos a bordo en Cap Quest 3 Modo demo Un jugador A ver, opciones La musiquilla anda un poco en pelín alta Ok Vale, aplicamos Cambio, partida nueva Aprendizas de pirata Los enemigos tienen menos salud Y causan menos daño Dije tu pirata Ah, gatita, el gatito o que Bueno No los vemos más maniguales Y Grabamos nuestra aventura Vamos a ver, la demuestra Vamos a ver, la demuestra Ok Ok Un ratito o algo Venga, vamos a ver 15 años más tarde Uff, hemos llegado Dice el capitán Capi Cuenta los rumores que en esta isla Hay una pista que nos puede llevar al tesoro de la estrella polar No debería ser muy difícil de encontrar para alguien con sangre de buscante ¿Eh? Crúmete Bueno, guardando partida, ¿vale? Demuestra que lo tuyo no solo es la fanfarronería en los combates de este juego de rol de acción De mundo abierto en 2,5 dimensiones Ambientado en un mundo fantástico de temática pirata Depende de ti, investigar, reunir pista y descubrir los muchos secretos del gatito En este gato cuento tu manda Así que lleva, leva el ancla y a zarpar ya Vale Epa Tengo espadita y todo Toma, toma, toma Toma A ver, el 2P, no sé qué Prepara otro mando Vale, vale Para jugar a dos jugadores, ¿eh? Ojo Toma Vale A ver, pepecillo este Vamos a ver Bandana pirata Que hace sentir parte de la tripulación pirata Aquí palo en el inventario Vale Azúcar tesoro, uno de tres Inventario Vamos a ver Aquí tenemos equipo Cabeza Bandana pirata Ya estamos ahí de bandolero Estupendo Vale Equipo, mapa, magia De misión, acciones Y salió Venga, pues seguimos A ver qué encontramos Aquí Cuidado Combate Vale Me está disparando, a ver qué tal Mierde arma y disparar de lejos Ojo Que tenemos pistolillo o algo A ver Toma A ver Toma Toma Vale, liquidado Aquí Mierde arma Dos de tres Por el agua No podemos No Aquí para rodar un poco A ver, a ver Aquí veo el tesorillo A ver cómo llegamos allí No sé A ver si me voy por aquí No parece Aquí tampoco He pulsado mientras corres Para hacer un sprint Voy por aquí Ahí estamos Ya tengo los tres tesoritos Región completada ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? ¿El portal este? Una estelar No tengo ni idea Vamos a ver Se dice que los buscantes de antaño Usaban runas como esta Lo tiene en el venta Estupendo A ver Por los bigotes de Mi obtuno Entonces los cuentos sobre los buscantes Eran ciertos Fuerte ¿Podrá la runa guía no sea el tesoro de la estrella para? Buscante Te espero Ok Acelerar ¿Estás bien, grumete? Tienes cara como si hubieras oído algo Curioso ¡Ey! ¿Vosotros quiénes sois? Par de curiosos Ahí nos van el tesoro ¿A que sí? Lleva una fregona en la cabeza Chicos Limpiad la zona antes de que llegue el jefe Usale uno para usar la magia ¡Rápido! ¡Muah! Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale ¡Lo tenemos! ¡Pirata bala de pelo! Señor limpio logra De una limpieza ¡Otra! Limpio Dice Me lo llevo Venga Un bolso de bombas Dice A ver Aquí Un bolso de bombas Es una bomba al azar Hechizo Dice Equipado Pues está Vale ¿Y aquí qué tengo? Jato de misión La runa estelar Vale Que nos va guiando Muy bien ¿Vení para grabar o algo? ¿O graba solo? Ok ¡Viene! No le he dado Cuidado No tengo magia ¡Eh! ¡Eh! Cuidado Así ¡Toma! Vale La me ha reventado ahí ¡Eh! Cuidado Uye, uye Carga Venga ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me da! Jejeje Venga Averiguado El mínimo este Llave del barco Bueno, pues genial Ahora podemos elegir Nuestro propio navío Cerrata llevaba Una llave de barco Aquí Vamos a probar Llamar su barco Desde este puerto Venga Vamos para allá Todos los Toma Hemos ido de nivel Que guay Que juego de relación ¡Vamos! ¡Papagaréis! Dice A ver Tenemos algo nuevo ¿Vale? 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 Ya miourada No hace una bola de fuego Que quema a tus enemigos ¿Vale? Bueno Seguimos A ver aquí Venga Ya tenemos el barquito ¿Ahora qué? ¿A conducir? Jeje No entras flotador en el barco Te permite flotar sobre el agua ¿A fin ha llegado el día? Grumete Vamos a probar el mundo entero Hasta encontrar la estrella polar Si es necesario Y nos convertiremos En los mejores piratas De todos los tiempos Pero primero vamos a ir Aizar vela Hacia puerto Miaubana ¿Vale? Puede que alguien de allí Sepa algo más Sobre la runa estela Venga Ahora para disparar Toma Toma Y ahora el disparo especial Toma ¿Vale? Y ahora aizar vela Vámonos Ah Vale Para que vaya el barco Ahí vale Vale Uy Viene esto ¿Qué? Esto no Y aquí como desembarco Si no Me voy a echar Vale Le damos cositas Rica Venga el fanje Felino bustero Cuidado Con el barquito ese Cuidado Uy peligro Uy 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 ¿Tiene mi barco o qué? Cuidado Toma Vale Para mí Y ahora vamos a ver Si hay algo más Por aquí No Sí Una monedita Y a ver Esta cueva Una cueva A ver El loro Aquí Para curarnos un poquito Recuperado por completo Y guardando partida Aquí Allí hay otro barco Cuidado ¿Eh? Voy a ver la cuevita Primera cueva Dos tesoros Vale Este para curarnos otra vez A ver si ponerme En la alma lejana Cuidado con eso Esto Cuidado Cuidado Ok Me ha parecido Voy a llevar un tesorillo Venga Tenemos el primer tesoro Vamos por el segundo A ver Uy Me he celaguillo No Ah no Ratilla Venga A ver Me temo que ya lo encontré yo ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Me tengo que me dejo ¿Es el alfanje o no? ¡Toma! Vale Tenemos Un segundo nivel Y Mira a ver si me he equipado el alfanje ¿Y qué pasa? Creo que no ¿Eh? Elfanje pirata Cinco de daño Y elfanje de fenugustero Seis de daño Vale No lo habíamos equipado Bueno Ahí voy Aquí Bueno Está gracioso el huequito ¿Eh? ¿Pasa mal? Cuidado Vamos quemando y todo Un colgante Trenza de guerra Vale Ni idea Bueno en el inventario Barra completada Primer tesoro saqueado Genial Venga Vamos Tenemos la bomba A lanzar el hechizo Es verdad Y este ataca Mientras esquiva Para aceptar un golpe de finta Bueno Habrá que Vale Este tiene cinco corazones Y este tiene uno de puño Y uno de De oscuridad O algo Bueno Va cambiando ¿Vale? Granura llena Este no puedo quitar De aquí para este Vale Necesitamos alguna Renulita más Ahí abajo Nivel 10 pone Nivel 10 Se nos abre Ok El candadillo Bueno pero ya está ¿No? Vámonos Llegado Ok Ahora vamos Y continuamos Y pues muy entretenido Muy Me voy Ojo Que han aparecido Los enemigos En el respameo ¿Vale? Ahí va Para acá Ya me voy Por aquí Y a ver El otro barquito Yo que sé Aquí hay más cositas ¿Eh? Ahí va Ah mira Las puedo coger Desde aquí Esto No Cuidado Cuidado No No puede ser Que raro Bueno Vamos a ver El otro barco A ver Que pasa Vale Toma Ok Voy a ver Un faro aquí Un gato Bueno Allí hay un Puerto Vamos Aquí estamos A ver La cosita Ok No sé que hay problemillas Por ahí Ok Una lupita La página Como de un diario Ok Encontré Legendaria Rastácula Bueno Rastácula Dice Ni idea Iron Sí Sí Así ya Dice A ver Que no cuenta La cueva Venga Cinco tesoros Ojo Que ahora no podemos salir Me recuerdo cuando caímos En aquella trampa Para ratones Bueno A ver Aquí No se puede Cambio de arma a distancia Para atar de lejos Que viene Jejeje He dado un toque Ok Vamos a ver Y otro Cuidado Ahí Pues esa Cuidado 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 Vale Ahí Como esto Para este No, abre la puertecilla Está El pasadizo Mire, pues genial Vamos para allá Ahora sí El L1 Para lanzar magia Está acá Para recuperar Mana Vale Ahí que viene Es una Golpea Cuidado 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 Venga Un poquito de vida Pero bueno A ver Que tenemos por aquí A ver Abrimos el otro lado Cuidado Eh Eh Cuidado A ver 394 de oro Imagino que podremos comprar algo en la tienda o lo que sea Cuidado ahí, eh Cuidado Cuidado Creo que nos han tomado el pelo Tesoro de la estrella polar No veo nada más que hueso Jeje Ok Te la tengo jurada Parche Y No sé Voy a ver este Aquí que tenemos El lorito Juramos Ok A ver Nada A ver He salido al otro lado Sí, ya dice Bueno Esto no me interesa ¿No? ¿Qué es? La estrella polar Está Como una veleta A ver No le hago nada A mi silla Ese cuando lo cobra Jeje No sé Si entra otra vez No tengo ni idea Bueno Me ha dejado por ahí A ver A ver Algún tesorillo más Y tal ¿No? Sí, hombre Cuidado El tesoro Entonces ¿Y cómo se abre esto, tío? Qué raro Algo tiene que haber por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Toma Vale Colgante Ah, ha subido De nivel 1 A nivel 2 A ver Ok, tenemos equipado Este también Y la trenza No sé yo No sé yo Me gustaba más este Pero bueno Hemos subido esto Así que Supongo que bien Bueno, pues a ver ¿Qué pasa aquí? Pues no lo tengo claro ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eviento! A ver ¡Ve! 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 pero no sé dónde están los otros tesorillos, algo falla aquí, a ver si está este porque esto no está claro, aquí encima no puedo salir por aquí, me recupero pero aquí no tenemos salida y qué raro no, encuentro el otro tesoro, me parece un poco extraño y corremos más con el turbo, dándole pulsado el X, pero no, no veo otras, está una por aquí, a ver el risita ese, a ver de qué manera podemos, vale que no veo nada más habrá que dar un pequeño rodeo o algo, vamos a ver aquí a ver lo que encontramos, yo qué sé aquí eh, mira, este ahora sí lo puedo, mirad, la veleta aquí, para guiarlo hacia el norte, una estelar y mito un ruido cante, sigue a tu guía síguela y a la estrella polar será tu guía eh todo bien, grumete ok, pero si la seguimos, ¿cuál tenemos la estrella polar? vale a ver un tal faro, allí hay otro una cosa esta, no sé qué podemos hacer, pero bueno, vamos a hablar con este risita a ver risita nos ha estimado soy pirata, pues claro que os he estimado se suponía que iba a caer la trampa y que yo recogería el oro más tarde se va no me sigue ahí, dice a ver, está de allí, tío, la estrella, vale no hay, ah, mira, de aquí sí la puedo vale, se me ha dado algo ok voy a polar, pues está por allí parece que hay mucho que investigar, hay mucho que ok vamos a ver qué pasa con el parches hay unas guayas, ¿no? ¿cómo lo estoy inventando? sí, hay unas guayas claramente sí, la esquiva está mola, ¿eh? vale venga, ahí va vale, vale este es el que nos tiene que abrir la zona secreta esta aquí vamos a seguirlo aquí está el individuo siempre hay que seguir a los piratas subguaridas sobre todo a los más peluditos y escurridizos ¡eh, eh! espérate ahí toda la... cuidado cuidado espera un poquito uy está ahí ardiendo, ¿vale? cuidado, cuidado es más durillo, ¿eh? toma ahí se nos le da no sé si toma, esquiva toma, esquiva ¡eh, eh, eh! ya lo tenemos ya, pues gracias por jugar ha sido cortita, ¿vale? pero oye, muy entretenida, ¿eh? tenéis sus búsquedas y sus historias y la verdad que muy divertido el casco este no me lo esperaba pues nada, piñita un saludo para todos bye nos vemos la próxima no lo perdáis no lo perdáis Gracias.